Los soldados de nuestra patria son mujeres y hombres íntegros y sus acciones están enmarcadas bajo principios y valores, reflejándose en diferentes escenarios y situaciones. Por este motivo el Ejército Nacional de Colombia conmemora este 11 de noviembre la Noche de los Héroes. Son 17 categorías que resaltarán, exaltarán y honrarán la labor de los uniformados más destacados de la institución. Yo acompañaré a esos héroes que nos han entregado todo por nuestro país. Si quieres conocer más a fondo las historias de esos soldados con verdadera fe en la causa, te invito a que los describas en una sola palabra a la cuenta de Twitter, arroba, col y en el piso Ejército. Y haz parte de las 10 invitaciones que tenemos para todos ustedes en esta gran noche. Apoyemos a nuestros héroes con mucha fe en la causa.